Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Comparecemos aquí otra vez para tener una especie de déjà vu, porque es otra reforma del sistema financiero, otro decreto ley que realmente es muy parecido al anterior y realmente en un espacio de tiempo sorprendente. En apenas cuatro meses ya hemos tenido dos y en apenas cuatro años hemos tenido diez reformas del sistema financiero. Y la verdad es que no nos podemos felicitar porque la situación no ha hecho sino empeorar. Ha empeorado en todos los sentidos, ha empeorado la prima de riesgo y ha empeorado los balances del sistema financiero. Parece, señor ministro, que ustedes han tenido hoy, esta mañana, un divorcio, un divorcio con el Partido Socialista con el que ustedes habían estado pactando todas estas reformas del sistema financiero, pero siguen empeñados en seguir acusándose mutuamente de la responsabilidad. Y parece absolutamente indecente que esto siga siendo así. Siga siendo así porque tenemos que tener en cuenta que el problema de los activos tóxicos es un problema que no se genera de la noche al día, es un problema que se va gestando lentamente en los balances del sistema financiero y que, por lo tanto, abarcan varias legislaturas, legislaturas que comprenden al Partido Socialista y legislaturas que comprenden al Partido Popular. Dicho de otra forma, estamos sufriendo las consecuencias de una mala gestión en el ámbito del sistema financiero tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. Dicho lo cual, pues entonces vamos a plantear qué opciones tenemos. Y el señor ministro, señor Guindos, ya ha tenido oportunidad de explicarnos en bastantes ocasiones que el problema de los activos tóxicos es de una magnitud considerable. No se ha determinado aún el tamaño, el grado de este problema, pero, sin embargo, todos sabemos que hay una inmensa dificultad para poder valorar los activos tóxicos. Para poder tapar este agujero, evidentemente, tenemos tres opciones, señor ministro. Tenemos tres opciones. La primera, que sean los inversores privados los que quieran meter dinero en los bancos que tienen estos problemas. Opción que, obviamente, podemos descartar en la medida que ningún inversor quiere meter dinero para perderlo. La segunda opción es que el sistema financiero genere suficientes beneficios derivados de su actividad financiera para poder ir tapando ese agujero. En un contexto de crisis económica y en un contexto en el que se ha caído todo el sistema de modelo de crecimiento español, pues parece también improbable que el sistema financiero pueda generar esos beneficios para tapar ese agujero. Por lo tanto, señor Guindos, nos queda la última opción, el dinero público. Por lo tanto, hay que asumirlo. El dinero público va a tener que tapar ese agujero. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta Cámara, una vez aceptamos definitivamente esa realidad, ese hecho, es a qué precio, con qué condiciones y qué vamos a conseguir al cambio. Es evidente que el Estado no tiene tanto dinero y que no tiene facilidades para endeudarse, especialmente con la situación financiera actual, tal y como está la prima de riesgo. Por lo tanto, por eso le decía yo, señor ministro, en la comparecencia en la Comisión de Economía, que si usted descartaba que los fondos europeos fueran finalmente los que fueran a tapar el agujero que tenían los bancos españoles. Usted contestó mi intervención, pero no respondió esa serie de preguntas. Yo creo que es un hecho ya que el sistema financiero español, su agujero, lo van a tapar los fondos europeos, porque España no tendría esa capacidad de endeudamiento tan alta y tampoco tendría el Gobierno. No me parecería inteligente que pudiera afrontar el coste social que significa poder endeudarse para salvar la banca y no para hacerlo para la educación y la sanidad. Sin embargo, señor ministro, usted mismo ayer me planteó que era demagógico decir lo que acababa de plantear yo mismo, que cómo es posible que haya dinero para salvar la banca y no haya dinero para la educación y la sanidad. Y, sin embargo, sí que hay una relación fundamental. Si aceptamos que el agujero se tiene que pagar con dinero público, de algún lado ha de salir, bien sea de la deuda, bien sea de ayuda de Europa con condiciones o bien sea porque hagamos una reforma fiscal. Hoy hemos despertado con una noticia de los técnicos de Hacienda que proponen un plan para recuperar a través de la lucha contra el fraude y de nuevos impuestos 60.000 millones de euros. Ahí hay una posibilidad. El Gobierno debería estudiarla, atenderla y resolver eso porque la propuesta que hacen los técnicos de Hacienda es una propuesta muy progresiva que permitiría ir resolviendo estos problemas que afronta la economía. Porque si no se hace así, se va a tener que recurrir a la deuda, lo cual en última instancia va a repercutir en la sanidad y la educación. Por lo tanto, no es demagogia. Es sencillamente que el Gobierno ha decidido que la prioridad es el sistema financiero. Y si se recurre a Europa, pues a viado vamos, porque Europa nos lo va a condicionar con severos recortes. Y yo creo realmente que ya estamos sometidos a una intervención. Una intervención, pues evidentemente velada, una intervención escondida, pero que ya significa que nos están condicionadas las políticas. Y en este sentido me gustaría hacer una reflexión de parte de nuestro grupo. La crisis española es una crisis derivada de la burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria que no había podido llevarse a cabo sin el dinero del capital financiero de los países del centro, del dinero del capital financiero alemán. Usted conoce perfectamente la balanza de pagos, usted conoce perfectamente la situación de superávit comercial de Alemania y de su espejo en la cuenta financiera. Alemania tenía dinero ocioso que tenía que colocar en alguna economía. Y Alemania, como los países del centro, han estado inyectando, prestando dinero a las economías periféricas para inflar sus burbujas. Es decir, la burbuja española no solo es consecuencia de la propia dinámica de crecimiento español, también es consecuencia de la dinámica de crecimiento de Alemania. Es decir, no podemos acusar a países periféricos como el nuestro de tener déficit comerciales tan importantes. También tenemos que acusar los superávit comerciales tan importantes que tienen países como Alemania. Lo que ha ocurrido, desgraciadamente, es que una vez se ha estallado la burbuja inmobiliaria, nos encontramos con que Alemania impone y subordina toda la política de este Gobierno a un solo objetivo, al de satisfacer los intereses de ese capital prestado por Alemania. Por eso podemos decir que este es un Gobierno secuestrado, igual que es un Gobierno secuestrado todos los de la periferia de la Unión Europea, porque están subordinando toda su política, no asentar las bases de un crecimiento económico futuro, en absoluto. Están sentando, simplemente están dedicando todos sus esfuerzos, como su ministerio y su Gobierno, a pagarle las deudas a Alemania, a unas deudas que, en caso de ser pagadas en las condiciones actuales, a lo único que conducen es al fracaso social. Y es un mal diseño de la Unión Europea. Es un mal diseño de la Unión Europea que ha de cambiar dentro del actual marco regulatorio de la Unión Europea. La Unión Europea que nosotros ya denunciamos era la Unión Europea de los mercaderes y de los especuladores, pues dentro de esta Unión Europea España no tiene salida. Por lo tanto, necesita inmediatamente enfrentar esa situación con mucha más fortaleza para poder hacer frente no solo al problema del sistema financiero. Porque, señor ministro, usted sabe perfectamente que el sistema financiero, aunque lo sane usted con todos los recursos que quiera echarle, si no hay actividad económica, el sistema financiero seguirá generando activos tóxicos. Es decir, no importa para nada que vengan dos entidades externas a valorar los activos tóxicos que tiene este sistema financiero, porque si no hay actividad económica, esos activos tóxicos se multiplicarán por dos o por tres en los siguientes meses. A la representante de UPyD le preocupa la victoria de Siriza en Grecia. Yo, sin embargo, creo que es una esperanza. Es una esperanza en un cambio en esta configuración de la Unión Europea. Por eso, aprovecho para decir que me parece bochornoso e indignante que la Comisión Europea y la llamada Troika estén amenazando a los ciudadanos griegos con las posibilidades de que gane un partido que no sea el bipartidismo que ha estado dominando Grecia. Porque lo que realmente necesitan los ciudadanos de Europa es un cambio de las políticas y un cambio en las prioridades. Este Gobierno, el Gobierno español, ha decidido que la prioridad es el sistema financiero por encima de cualquier otra política de gasto, especialmente la sanidad y la educación. Eso es lo que se está diciendo en el resto de Europa, simplemente para satisfacer la avaricia de un capital financiero que olvida, desgraciadamente, que depende de la economía real. Por lo tanto, si seguimos esta dinámica, señor ministro, vamos directamente al camino griego en el caso español y a un camino de caos social y un nuevo orden social, desgraciadamente poco favorable, profundamente tóxico para las personas. Por lo tanto, ruego al señor ministro que valore nuestras posiciones, que valore la circunstancia y se replantee un cambio en el ámbito regulatorio de la Unión Europea, que replantee que España no puede seguir estando secuestrada de los poderes financieros alemanes y del centro de Europa. Muchísimas gracias.